¡Suscríbete! En la cual vamos a vivir junto a los compas Y hoy nos toca decorarla Porque está completamente vacía Y vamos a hacer que sea completamente útil Vamos a poner además un montón de decoración de mods Vamos a poner una cocina por aquí Intentaremos poner un cuarto de baño en alguna zona Habitaciones, sala de cofres Que ya empecé a trabajar en ella, por cierto ¿Vale? Ya os hacéis una idea, ¿no? De cómo van a ir colocados los cofres, más o menos Y bueno, aquí pienso poner la zona de encantamientos Y como también hay que poner todo lo de los mods de Pixelmon ¿No? ¿Sabes? Los junkies automáticos Lo de los fósiles y tal Va a ser interesante porque vas a tener que ver Donde ponemos cada cosa Así que nada, voy a por materiales Y mientras tanto os dejo con nuestro patrocinador Antes de continuar con el vídeo Tenía muchas ganas de presentaros este juegazo para móviles Llamado Honkai Impact 3 Es completamente gratis Y si lo descargas ahora mismo Puedes aprovechar que están de aniversario Y están regalando 40 tarjetas de suministros Donde puedes conseguir mejoras para personajes Almas gratuitas Y unas recompensas que te cagas en las bragas Sí, lo sé, lo sé Voy muy rápido Voy muy rápido Perdona Que aún no te he explicado ni de qué va el juego El juego cuenta la historia de un mundo Que está siendo castigado Por una misteriosa fuerza malévola Y solo las severísimas Valkirias Pueden resistir esta energía destructora Y proteger al mundo Sí, son Valkirias Por eso la referencia de te cagas en las bragas ¿Va? Por si no habías entendido En este juego puedes manejar personajes como Hercher of the Boilab Que tiene armas exclusivas Tiene incluso un látigo Para castigar a las fuerzas del mal Y este personaje súper OP Que te va a dar una gran ventaja Nada más empezar Lo están regalando ahora Pues por esto de los eventos Y aniversario y tal Así que te animo a que lo pruebes ya mismo Porque está de locos Gráficamente el juego Ya estáis viendo pues Imágenes en pantalla Está muy bien Además es un juego que se actualiza muchísimo Y que de hecho Acaba de sacar una nueva versión En la cual incluye nuevos personajes Skins Y de todo Pero Mike Todo eso está muy bien Pero de que va el juego Si pa que quiero ir a las skis Nada Para tener un personaje chulo Con el cual pasarte Esta pedazo de historia Que descubrirás Cuando descargues el juego Que está en la descripción Gratis Pruébalo Que está chulo Está tanto para ellas Como Android Así que venga A jugar Bueno chicos Pues después de estar una horita Recogiendo materiales Tengo las mochilas llenas Estoy por aquí horneando Hierro También cristal Que vas a necesitar Tintes Y bueno Que pasa que te voy a descargar Todo el inventario Cuando me refiero a todo el inventario Pues me refiero a cosas como estas Vale Aquí se ve un poquito lo dramático Que si lo empiezo a poner Por estos cofres Al final No lo vamos a terminar Poniendo nunca ordenado Así que voy a comenzar Haciendo la sala de cofres Para ello Antes que nada Hacemos un montonazo de cofres Vale Y un montonazo más Y además También voy a usar Un montonazo de palos Y de cuero Para hacer muchos 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 Item frames Vale Que son pues los cuadros Para poner objetos Vale De momento voy a hacer Ocho Voy a hacer alguno más A ver Cuantos puedo llegar a hacer 13 Vale Con 13 de momento me conformo Bueno la idea es la siguiente Hay que poner cofres Vale Y al lado de cada cofre Pues el contenido Lo que tiene dentro Entonces imaginaos que aquí Vamos a poner herramientas Pues pongo así por ejemplo Un pico Vale Y ya sé que aquí Van a estar todas las herramientas Entonces bueno De momento ya os digo Vamos a poner todos los cofres Que podamos Como podéis ver La sala va a quedar Súper bien aprovechada O sea el espacio Como todos los cofres Empotrados contra la pared Pues parece que no Pero está muy bien Aprovechado el espacio Aquí en medio O aquí Dos equipos En la mesa de encantamientos No sé dónde hacerlo O sea porque había pensado En aquí poner columnas Vale Así De hecho es como iba a tener El diseño originalmente Y por aquí Otro par de cofres dobles Pero yo creo que Realmente esto ya no es necesario Y que solo hace que Sea más difícil ver Lo que hay detrás Así que esto yo creo Que mejor no lo voy a poner Luego más adelante Si vamos mal despacio Pues aprovechamos esto Para poner cofres Pero de momento yo creo Que voy a poner aquí La mesa de encantamientos A ver El punto de la mesa de encantamientos Es que aquí nos queda un hueco Perfecto Hola Zeny ¿Qué tal? Hola ¿Cómo es tú? ¿Sabes quién te manda un saludo? ¿Quién me manda un saludo? Tú Tú Hola Hola tío Que estoy grabando Editor Eso lo dejas expuesto A Zenyx expuesto No A ver ¿Dónde he ponido la mesa de encantamientos? He pensado que aquí Podría ser buen sitio Pero si lo ponemos aquí Tapamos los cofres Y no es tan fácil ver lo que hay Yo había pensado Mira A Zenyx A Zenyx Mira aquí va a ir la cocina Voy a hacer la encimera y todo ahora ¿Vale? Con su islita y todo Entonces Encima yo había pensado Que esté la habitación O sea aquí las habitaciones Con las camas y tal Las camas ¿No? Sí Y por aquí abajo Y arriba el centro Pokémon Si quieres Si quieres te voy echando Todo lo que he traído He hecho parte de mudanza ¿Eh? Pero has traído las máquinas Sí A eso me refiero Mira He traído lo que podía picar Esto 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 Toma Te dejo aquí tirado ¿Vale? Y ve mirando donde puedes ponerlo Si quieres ¿Vale? Ponlo provisional ¿Vale? Tampoco te obceques mucho Porque como vas a poner Todo de decoración ahora De muebles Mesas y eso Pues va a cambiar todo mucho Bien chicos Pues hemos terminado de mover Todas las cosas Que teníamos por el inventario Y de hecho Estamos ampliando la casa Porque notamos Que nos quedamos sin espacio Estaban por ahí trabajando Creo que estas ríos Ahora mismo Para bajar hay que usar un ascensor Que yo no puedo usar ¿Vale? Porque yo no puedo bajar No sé Ya aprenderé como se baja ¿Vale? Pues ascensor Solo se subir Bueno entonces Hemos terminado de poner todo En los cofres Ha quedado todo bastante bien ordenado O sea me gusta mucho El por fin tener un sitio Donde vaciar el inventario Y ahora lo que vamos a hacer Es proceder a craftear muebles Entonces vamos a empezar Por los muebles de baño ¿Vale chicos? Empezamos con el baño Vamos a hacer primero Antes que nada El lavabo Que se haría así Ahí tenemos el lavabo Por aquí tenemos La bañera Por aquí tenemos Un par de papeleras Que por cierto Las papeleras Funcionan de verdad Yo por ejemplo Imaginaos que tengo alguna cosa Que es caca De hecho antes por aquí Había tirado caca Mira me viene genial Imaginaos que yo tengo por aquí Esto y esto Que no lo quiero Y lo quiero borrar de inventario Pues la vamos aquí a limpiar ¿Vale? Y pues se vacía la papelera ¿Vale? Se va del todo Si yo no le doy a vaciar Se queda aquí Y al momento que le doy a empati Se desaparece Y queda eliminado del mundo Entonces esto está muy bien Porque nos ayuda mucho a organizarnos Y de hecho Una papelera La vamos a tener puesta ¿Vale? Aquí vamos a tener puesta la papelera Vale Por aquí tenemos Un espejo Haciendo así Tenemos El grifo de la ducha Por aquí tenemos Lo que es la ducha Y haciendo esto Tenemos Un retrete Además vamos a hacer también El típico armario Que se encuentra en el cuarto de baño Justo encima del espejo Y con esto Tenemos todos los materiales Del cuarto de baño Así que vas a colocarlos Bueno Lo primero sería ver Dónde va a estar el cuarto de baño Yo imagino Que el lugar idóneo sería Partirse Aquí van a estar las habitaciones Aquí Sería hacer aquí una Una división ¿Vale? Y cerrar esto Y poner aquí el cuarto de baño Entonces Vamos a ello Vamos a hacerlo Vale Pues siguiendo el plan Tapamos por aquí Lo que sería acceso Al cuarto de baño Ponemos aquí La puerta Estas ventanas Les ponemos cortinas O sea Va a haber intimidad aquí Y vamos poniendo materiales A ver Yo creo que por aquí Podríamos poner la bañera La ducha Ahí está Bien El lavamanos Yo lo podría poner aquí El retrete Podría estar aquí Luego el espejo Que vais a ver Que está chulísimo Lo puedes poner aquí El espejo Que bien funciona Ponemos encima El típico armario ¿Vale? Para guardar cositas Del cuarto de baño Que encima es funcional Bueno Tenemos aquí un grifo De ducha Que lo podríamos poner aquí ¿Vale? Lo mejor es que funciona Y listo Por aquí tenemos Lo que es el cuarto de baño Chicos Luego también la papelera La voy a poner provisionalmente Aquí Esta papelera que he hecho antes Ya recordáis ¿Vale? La he borrado objetos Y venga Vamos rápidamente Vamos rápidamente a hacer Ahora las cosas De la cocina Bien chicos Pues vamos con la cocina Y vamos a empezar Con las encimeras Le voy a poner cofres Para que tengan cajones Y vamos a hacerlas De color gris ¿Vale? Podríamos hacerlas De color Bueno cualquier otro color ¿No? Por ejemplo amarillo Pero yo creo que el que más pega Porque es más rollo Cocina real Es el gris Entonces vamos a pillar Por aquí Creo que con 8 Nos sirve 7 Bueno con 7 Yo creo que también nos vale Vamos a hacer también Para hacer una isla 3 más así Sin cajones ¿Vale? Y también para la pared Vamos a hacer unos 3 o 4 Armarios de cocina ¿Vale? Voy a hacer 4 Para no quedarme corto Vale También importantísimo Tenemos que hacer el fregadero Entonces el fregadero ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil Ponemos por aquí así un fregadero Y aquí lo tenemos Puesto en la cimera Más cosas que tenemos que hacer Los electrodomésticos Vamos a empezar Con la neverita Necesitamos un chingo de hierro Para hacer la nevera 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 bloques de hierro Para hacer la nevera Ponemos por aquí 7 bloques de hierro Un horno Un cofre Y aquí tenemos la nevera ¿Vale? Más electrodomésticos Que necesitamos Pues una alarma de incendios Así que hacemos Un bloque musical El cual vamos a ponerle Reston Y un poquito de hierro Y aquí tenemos El detector de humo ¿Vale? Si se nos prende fuego La casa nos va a avisar También vamos a necesitar Un lavaplato ¿Sabes? Un poquito ahí No hay que ser cochinorros Así que ponemos por aquí Esto Y aquí tenemos El lavaplatos Bien Y otro electrodoméstico Que vamos a hacer Que no es de cocina Pero que nos va a servir De muchísimo Es la lavadora ¿Vale? ¿Para qué es la lavadora? Pues si le ponemos jabón Y ponemos aquí nuestra armadura La arregla Entonces si tienes una armadura Pues de diamante Encantada Ya no necesitamos tener Mending Ni un breaking Ni nada Porque cada cierto tiempo La pones en la lavadora Y se arregla la ropa Otro electrodoméstico Muy útil En realidad útil Tiene poco Pero es bonito Sería A ver qué vamos a hacer Por aquí ¿Qué creéis? Que va a salir de aquí ¡Una tostadora! Otro electrodoméstico Muy útil Sería el microondas Por ahí lo tenemos Y también Un horno de este mod Que es más bonito Y sobre todo más útil Es muy caro O sea, todos estos son bloques de hierro A lo mejor me la juego Pero bueno Ahora os enseño para qué sirve Pero antes también Quiero hacer Unos cuantos vasos Ahí está Hacemos cinco vasos de agua También vamos a hacer unos cuantos platos Para decorar la casa Las mesas y todo esto Vamos a hacer también Una batidora Una jarra Para poner galletitas Y también Ya que hemos hecho un cuchillo Vamos a hacer una tablita De estas para cortar Y ya lo tenemos todo Chicos Vamos a decorar Lo que es la cocina O lo que me imagino yo Como debería ser la cocina A ver Para empezar Vamos a ubicar La nevera La nevera yo creo que La puedes poner aquí Que no va a tapar la ventana Y para acá Empezar a extender la encimera ¿Vale? Entonces tenemos varios tipos de encimera Yo creo que sobre todo Habría que poner la que tiene cajones ¿No? Que es la bonita Así Poner así La que tiene cajones Así Aquí vas a poner un bloque Sin más De estos A ver si queda bien Así Vale Perfecto Y ahora vas a poner aquí Una isla Vamos a poner aquí una isla Que le pondremos taburetes O algo yo creo Así Yo creo que va a quedar muy bien Y ahora toca Momento electrodomésticos Bueno para empezar La basura la vamos a poner aquí en medio Para que la gente cuando venga Por aquí con su inventario lleno de porquería Pues que vacíe aquí la basura Para ver Yo creo que el horno Lo puedes poner aquí Al lado de la nevera Entonces este horno tiene Es un poco feo Pero tiene algo curioso Y es lo siguiente Yo puedo poner aquí Toda la comida que yo quiera cruda Eso sí Solo me deja poner comida ¿Vale? Y la va a ir cocinando Gratis Sin gastar nada de combustible Lo hace automáticamente Entonces está muy bien Porque tú lo dejas ahí funcionando Y cuando necesitas comida Pues te vives aquí al horno Y lo recoges Y que el horno está lleno Pues lo metes aquí en la nevera Vamos a poner Los armarios de arriba ¿Vale? Para terminar de decorar Lo que es la cocina Vamos a poner aquí Aquí Uy Pues este que queda aquí un poco feo Casi que lo voy a poner mejor ahí Aquí está Y todos estos son útiles ¿Vale? Para eso le hemos puesto un cofre Pero todo esto no lo vas a usar Porque no es productivo ¿Vale? Guardar aquí las cosas Tienen muy poco almacenamiento Es más de decoración Encima del horno Vamos a poner el detector de humos Lo vamos a poner aquí Yo creo Y el horno lo vas a mover aquí mejor ¿Vale? Va a quedar un poquito más feo Pero bueno Como ya quedaba feo de por sí No importa Porque le quiero poner Pues una campana extractora Que no es una campana real Pero bueno Da un poco el pego ¿No? O sea Yo esto lo pongo así He dicho que lo pongo así Ahí Y queda mejor ¿No? Queda como más Más cocina Bueno y ahora viene Una de mis partes favoritas Que es pues los electrodomésticos De una forma Que quede como natural Natural ¿No? Que quede bonita Vamos a poner por aquí Por ejemplo La tabla de cortar Vamos a poner aquí La batidora Vamos a poner por supuesto El fregadero Que no sé como se me ha olvidado ponerlo Ahí está El fregadero creo que funciona Se puede llenar de agua creo Y por supuesto El microondas Buah Está quedando muy bien Muy 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 bien la casa Bueno y ya solo nos quedaría Por poner la lavadora Que la voy a poner aquí ¿Vale? No queda muy muy bien Pero es que en otro lugar No sabría donde ponerla ¿Eh? La lavadora Y el lavaplatos Que el lavaplatos Uff ¿Por qué todo queda Agua tan feo Cuando lo pongo? Eh Espera esto lo voy a mover aquí Mejor Ahí está Y bueno Os voy a explicar Como funciona El lavaplatos Y la lavadora Porque son dos bloques Más útiles que hay Lo primero que tenemos que hacer Es jabón Que si no me equivoco Se hace poniendo polvo de hueso Tinta azul Y arcilla ¿Vale? Aquí conseguimos Pues lo que viene siendo Los jabones Y el jabón Si se añadimos A un cubo de agua Nos da Pues agua con jabón ¿Vale? Agua de fregar De hecho Vamos a hacerlo por aquí Otra vez Para tener dos ¿Vale? Y a su vez Este agua con jabón Si lo rodeamos de oro Si no me equivoco Se crea el Super agua con jabón ¿Vale? Ay, ya me regaló un cubo ¿Qué es que lo hago? El super agua con jabón Es igual que el otro Solo que creo que Tiene como más poder ¿No? Entonces yo Si lo pongo por aquí Y pongo aquí mi armadura ¿Vale? En la lavadora ¿Vale? Aquí Ponemos ahí la armadura Si le damos a start ¿Vale? Esto empieza a funcionar Y poquito a poco ¿Vale? ¿Veis la durabilidad Que va subiendo? ¿Vale? Esto va subiendo muy rápido Porque es el agua con jabón Super ¿Vale? Si fuese el otro Supongo que iría más lento Y lo mismo aquí En el lavaplatos Puedo poner mi pico Con eficiencia 4 Y fortuna 3 ¿Vale? Que es un pico Que me interesa mucho Que no se rompa Le pongo aquí el super jabón ¿Vale? Voy a poner también ya de paso Todas las herramientas que pueda Y nada Y le doy a start Y sin gastar absolutamente nada Pues aquí se va reparando todo Y lo mejor es que ¿Dónde dejo yo Todo el jabón que me ha sobrado? Muy fácil Pues abro por aquí El armario este Y aquí lo pongo Bueno y ya Por ultimar con los detalles Vamos a poner pues por aquí Una jarra ¿Vale? De galletas Por aquí voy a poner un vasito Aquí vamos a poner Un par de platos Y otro vaso aquí yo creo Pero a ver si está bien ¿No? O sea da el aspecto De que es una cocina real Bueno y como podéis ver Mira si Mi armadura está prácticamente arreglada Se ha quedado arreglados los pantalones Y a la pechera le queda Nada Le quedan 4 segunditos 3 2 1 Pum Esto lo paramos Para borrar el jabón ¿Vale? Bien y con esto ya tenemos La cocina terminada Creo que ha quedado muy bien Es una cocina ahí abierta Al salón comedor Aquí vamos a poner ahora Pues una mesita Pondremos sillas Pondremos aquí unos taburetes Vamos a hacerlo todo ahora mismo Pero bueno 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 Si está aquí con nosotros El severísimo El severance Estás abajo ¿No? Estoy haciendo el laboratorio El laboratorio Que creo que lo mostré antes ¿Cuál es el plan con esta sala? Que vas a poder por aquí ¡Ah! La crianza Aquí va a ser la Sí Aquí va a ser la crianza Ah Está bien También en el muelle En el muelle Vas también a criar Pokémon de agua ¿No? Vas a hacer algo Eh Sí Vale Todo esto Hay que evitar que se quede como vacío Que eso resta puntos O sea Ah por cierto No ya 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 Lo sé lo sé Voy a continuar el ascensor Que nos falta El ascensor que sube a los dormitorios Voy a hacer un moment Y me voy a poder hacer los muebles ¿Sabes? Para el comedor La cocina Voy a hacer una televisión Que va a funcionar Vais a flipar con la televisión A ver ascensor Por aquí Subimos Es el último día Para hacer la casa Hay que hacerla ¿Eh? ¿Y los gimnasios? ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Has hecho los gimnasios? Bueno Más o menos funciona Ascensor Te sube el tijao No Yo no he hecho ningún gimnasio A Zen se refiere a que había Dos pruebas esta semana Para que no me nominen Una es hacer la casa bonita Y otra es hacer gimnasios Conseguir medallas Y he pasado de las medallas ¿Vale? Estoy un poco harto ya De los combates Pokémon Me han nominado otra vez Y si en las nominaciones No gano el combate Pues perderé para siempre Y ya está No pasa nada La vida sigue A Zen se dice La vida sigue No pero sin ti ¿Qué haremos? No lo sé No lo sé ni yo ¿Qué vais a hacer sin mí? De momento os voy a decorar la casa Para que esté yo o no Pues tengáis un sitio Donde sentaros Por ejemplo una banqueta Que la voy a hacer ahí ¿Eh? Unas banquetitas Bien bonitas Que las voy a poner Aquí en la cocina Ahí Una Dos y tres ¡Wua! ¡Wua! ¡El toque! ¡El toque! Yo pondría aquí Una alfombra grande Una alfombra Eh bueno Yo en cuanto Y aquí pondría una tele o algo ¿No? Sí aquí 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 delante de la barandilla Vas a poner un mueble ¿Vale? Con la televisión Que va a ser funcional Y aquí ponemos un centro de ocio ¿No? Ponemos aquí un sofá Una alfombrita Una mesita Aquí va a estar el comedor Aquí Y hay muchas habitaciones ¿No? Sí Una pregunta Tenemos glowstone Porque otra cosa que hay que hacer Es iluminar Para que no aparezcan zombies Vas a flipar con el tema De la iluminación ¿Eh? De la casa Voy a hacer luces modernas No, no Pero vas a flipar de verdad Así Ah mira Y aquí las tengo ¡Ah no! Que me dan de cuatro en cuatro Vale No hace falta glowstone No hace falta glowstone Ya con esto Tenemos para toda la casa No, no, no Y además Ahora voy a hacer El interruptor Son luces modernas ¿Vale? Y sabes que tienen de guay Las luces modernas Que se encienden y se apagan Efectivamente Que funcionan con un interruptor Que voy a poner Bueno, interruptor Te voy a poner el último Y con ello vas a controlar Las luces Que las voy a ir poniendo Pues a ver Voy a poner Y ahora si no me equivoco Yo lo doy aquí Y... ¡Uh! ¡Funciona! 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 Te doy las luces Luces que funcionan con un interruptor ¡No! ¡Brita! Está severo Me he puesto un momentito ¿Sabes? Para ver cómo se vería Que la mayoría de la gente No se ve usar ¿Sabes? Lamentablemente Nos hace un tiempo de perros ¡Es mi día! ¡Es mi día! No el de Fenix Bueno Entonces Llamaríamos a la puerta Te abrirían Y dirías ¡Uy! No se ve nada ¡Qué mal tiempo que hace! Iluminado Iluminado La casa Ha quedado muy bien iluminado Aquí no aparece ya ningún bicho Esto está muy, muy, muy bien Bueno Pues vamos a ponernos con los muebles Rápidamente Que al final se me acaba el tiempo del server Bien Pues acabo de craftear algunas cositas más Vamos a empezar con el exterior Tenemos un caminito de piedras Que podría ser interesante ponerlo Pues por ejemplo Para ir desde Por aquí así Hacia la piscina Esto le puede quedar muy bien Así Como podéis ver es muy bonito Ahí está Y también podemos hacer uno Que vaya por aquí Y aquí lo tenemos Así Con caminitos de piedra Vamos a poner un par de trampolines Como debe ser Uno aquí Y otro aquí Y lo mejor es que como todo Funciona Mira Mira cómo saltó Y por si no fuera suficiente Diversión Vamos a poner también Otro trampolín Por aquí Vamos a poner Esta aquí Ahí está Que también funciona No Mira que se vino Mira que se vino Vamos a poner también Por aquí Un banquito Vamos a ponerle Una mesilla Así Ahí está Vamos a poner Una mesita Al lado de cada Zona así de abaca Para poner las bebidas Y qué más Qué más Qué más Qué más Vamos a poner por aquí Otro banquito Ahí está Bueno Más o menos Todo es decorado El exterior Es que El jardín es muy grande Habría que poner más cosas A Phoenix Vale Ostras El suelo Ostras Oye está guay Está guay Lo sé Lo sé Me hace Minecraft O sea me hace un poco raro A ver voy a poner La zona de televisión Vale Va a estar Yo creo que la puedes poner Por aquí Vamos a poner aquí El mueble que va a llevar la tele Y así Creo que así Puede estar bien Uuuu Queda bastante bonito Vale Ahí lo tenemos Está quedando muy bien esto Y ahora cuando pongamos La televisión Y los cuadros Vas a flipar Que es el siguiente paso La televisión A ver Ponemos aquí Televisión Ahí Televisión Y como no Hay que elegir Un buen canal de televisión Y encendemos la tele Uuuu Está genial Me encanta Me encanta Cuando lo veas Vas a flipar a Phoenix Vamos a poner otra televisión Donde está Phoenix Justamente en En lo que sea Que sería esta habitación El estudio Vamos a poner aquí Otra Vamos a poner otra imagen Ahí está No Que es brillísimo Bueno a ver Necesitamos hacer camas Eso sí En cualquier caso Camas o traerlas Y también necesitamos Terminar de decorar Las habitaciones Bueno pues me quedan Ya solo 5 minutos De juego Así que vamos a poner Los ultimísimos detalles Voy a poner por aquí Una alfombra Así Bastante amplia Creo que así Puede estar bien No sé Por rellenar un poquito No no tan grande Vamos a quitar un poquito Así Yo de así está bien O sea como Como un poquito de decoración Está bien Vamos a poner aquí también Otra alfombrita Así más pequeña Roja Y ahora vamos a ir subiendo Rápidamente A la planta de arriba Que al final Hacéis la fusionada toda Y Vamos a poner aquí Un par de camas Un par no Todas las camas Yo le prefiero Por las aquí Así 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 Y así Una cama para cada compa Bueno Quería poner unas fotos nuestras Aquí Encima de cada cama Pero no me ha dado tiempo Así que nada Vamos a terminar solo De poner estos detalles por aquí Ponemos a cada lado de la cama Una mesita de noche Ahí está Y Bueno Las cortinas Y nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós Chau 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 Chau